El código 2290 De partida, 1200, se dio la partida En la sexta válida, con problemas Safety Horse, como siempre Se queda en el último lugar Definido, viene a dominar la carrera Kobahashi, presiona por fuera Y Torrentón se coloca en el tercero, Estangab Ubica por fuera en el cuarto lugar En el quinto, Dr. Diamond por la baranda Luego corre el Rubí, luego corre el caballo Cocos Par, posteriormente Trata de avanzar el número 8, el caballo Bandolero, luego corre el Azteca Posteriormente, está quedándose El 12, el caballo Pin Pum Pan Está quedando luego el caballo Mossad y en el último lugar Safety Horse, tratando de alcanzar Al pelotón, avanzando Definido, Kobahashi, tomó la punta Estangab corre por fuera Y Dr. Diamond por la parte interior En plena recta final, 4 Con grandes posibilidades, en plena Recta, dominando Kobahashi Estangab por la parte exterior Corre fuerte contra el puntero, Kobahashi Dr. Diamond se quedó en el tercero El Azteca, viene atropellando Con Torrentón por fuera Estangab contra Kobahashi Kobahashi por dentro Estangab y viene atropellando El Azteca por la parte exterior Estangab tratando de alcanzar A Kobahashi, Kobahashi se defiende Insiste, el caballo Avanzando el 7, Estangab pero Le ganó Kobahashi Segundo Estangab Tercero el Azteca En el cuarto, Pim Pum Pan En el quinto, Torrentón Luego, Seity Horse Posteriormente, están arribando Los ejemplares bandoleros Con Dr. Diamond Luego, el caballo definido Posteriormente, Mossad Perfumer Y está quedando Coco Park En el último lugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video